Muy buenas tardes. Fortalecer las capacidades de los nuevos emprendimientos del sector cuero calzado y fortalecer la productividad de los artesanos del país es el principal propósito del proyecto de transformación de la industria del calzado y marroquinería en Nicaragua. Incrementar la productividad de los talleres existentes mediante el acompañamiento y la especialización y la dotación de insumos para la elaboración de productos y fomentar la virculación y fortalecer, por supuesto, los eslabones productivos de esta cadena tan importante de lo que es el cuero y el calzado. Dentro de los componentes del proyecto está la inversión de 4 millones de Córdobas como parte del mecanismo de la responsabilidad compartida entre los talleres y el Ministerio de la Economía Familiar a través de la entrega de insumos para la producción como cuerina, tela, elásticos y maquinarias. Por supuesto, la elaboración de planes de producción de los negocios con los que van a estar participando. Es importante mencionar que al día de hoy tenemos 220 talleres inscritos y el proyecto está para 600 talleres. En representación del CNU y sus universidades miembros a nivel nacional queremos confirmar nuestro apoyo en el acompañamiento, en mentorías hacia el sector de cuero y marroquinería para la mejora continua en tanto en la digitalización de sus negocios, estrategias de marketing. El programa se desarrollará a partir del próximo 16 de agosto a través de talleres y encuentros departamentales con emprendedores del cuero para el incremento de conocimientos del manejo y producción de la marroquinería. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias!